Estos ejemplares de oca apenas tienen tres días... ...y son el futuro de lo que será una nueva raza autóctona andaluza... ...la oca y el ganso andalusí... ...pero, ¿cuál es su origen?... ...su historia comienza en un invierno de principios del siglo XX... ...los hánceres pueblan las marismas del Guadalquivir... ...por decenas de miles, procedentes del norte de Europa... ...es una de las piezas más apreciadas por los cazadores... ...como técnica de caza, utilizan en los puestos... ...otros ejemplares de similares características... ...una historia que conoce muy bien Plácido Fernández... ...que se crió en las marismas... ...y mantuvo un bando durante años, junto con su hermano... ...los primeros antepasados de estos... ...llegaron de la Bretaña francesa... ...eran ocas normandas... ...que el visconde de Ponsan... ...que cazaba en la marisma de las Nuevas... ...donde yo me he criado... ...trajo como primeros reclamos... ...la oca normanda, el macho es blanco... ...y la hembra es blanca y gris... ...entonces eso no servía para reclamos en los puestos... ...espantaba más que otra cosa... ...entonces en las bodegas de Mérito... ...en Jerez de la Frontera... ...el Marqués de Mérito era el dueño... ...de las Nuevas en ese tiempo... ...ahí lo mezclaron con gansos, con ánsares salvajes... ...y años más tarde... ...fue lo que se trajo a la marisma como reclamo". El primer documento escrito data de 1905... ...la oca era transportada en serones de esparto. "...mi hermano y yo nos preocupamos de seleccionar... ...los más pequeños y los que hemos traído hasta hoy... ...durante todos estos años el bando que ha habido en mi casa... ...lo hemos conservado sin mezcla de ninguna clase... ...con ningún otro bando ni siquiera de los que... ...del resto que había en la marisma". Junto a Plácido, el artífice de esta raza ha sido Pedro Sánchez... ...hay un grupo de criadores agrupados... ...en el Club Nacional de la Oca Andalusí... ...en Castiblanco de los Arroyos, Sevilla... ...tiene su centro de cría. También hay un bando con tres semanas que viene... ...a engrosar un censo actual en torno a 1500 ejemplares... ...distribuidos por toda Europa... ...el 40% de los criadores son andaluces. "...criadores en toda la marisma... ...hay criadores, hay en Cádiz, hay en Huelva... ...hay en Sevilla, hay en Córdoba... ...en toda Andalucía... ...sobre todo la marisma... ...el pico, patas y carúncula de los ojos... ...debe ser color, calor carne, rosa... ...que hay muy pocas razas con ese color... ...luego el color grisáceo como el pájaro ancestral... ...como el áncer ancestral... ...viendes blanco... ...es la hoca más pequeña del mundo". Manuel Oliva es un criador... ...de San José de la Rinconada, Sevilla. "...yo ahora mismo tengo nueve... ...tiene bastantes cualidades... ...es una hoca que para el campo quita bastante la hierba... ...come bastantes caracoles... ...y ayuda bastante en las huertas... ...a conservar y a evitar las plagas, en fin... ...esta hoca sobre más de cuatro kilos no pesa". Este bando es de ánsar silvestre... ...que se ha asentado en la finca de Pedro... ...de forma natural... ...de ahí que haya sacado una bandada de cinco ejemplares. Este otro bando, muy parecido al silvestre... ...es sin embargo, de hoca andalusí... ...curiosamente conserva el mismo comportamiento... ...que la silvestre... ...y gran parte de su material genético... ...que ahora, estudia en la Universidad Complutense de Madrid. "...el ser humano lo que ha hecho... ...es una ingeniería de selección... ...para coger lo mejor de una parte y lo mejor de la otra... ...con la hoca autóctona silvestre andaluza... ...que es andaluza y es de Dinamarca... ...porque está en los dos lados... ...y ha creado una raza que es la que se está recuperando ahora... ...y que queremos poner en valor... ...y que es muy distinta... ...a las otras dos razas de ocas que existen en España... ...como ahora mismo declaradas razas domésticas... ...que son la de la Empordá y la vasca... ...entonces nosotros, nuestra analítica... ...lo que estamos haciendo es seleccionar marcadores... ...que digan que es diferente de esas dos... ...y que tiene una impronta importante de ganso silvestre... ...que es el que migra a la Ñana... ...y por otro lado... ...hacer una analítica genética que diga que la raza es homogénea... ...el ganso se parece mucho al ser humano en forma de actuar... ...es súper social... ...es muy gregario... ...siempre está rodeado de familiares y de amigos... ...y por supuesto va a dar la alarma en cualquier momento... ...en que él vea cualquier cosa rara para avisar a su familia... ...que es lo más le importa... ...siempre viven en grupos familiares... ...que tratan de proteger un cabeza de familia... ...ellos están viviendo de forma natural durante el invierno... ...en las marismas del Guadalquivir... ...cuarenta mil, cincuenta mil ejemplares... ...vale... ...y ahí es donde empieza a formarse la... ...la pareja y los grupos que van a saltar a la migración... ...la oca silvestre forma una pareja de por vida... ...muchas veces si se queda diudo... ...el ejemplar o la... ...o el macho o la hembra... ...el resto de la familia o del grupo... ...si es un grupo muy grande, de cuarenta o cincuenta... ...le da de espaldas... ...porque dice, joder, este es un raro... ...y le cuesta mucho reinsertarse en sociedad ¿no?... ...le hemos bautizado como ganso andalusí... ...porque está muy extendido por Andalucía... ...en la marisma cuando... ...cuando nosotros estábamos allí... ...los animales criaban todos los años... ...pero no se podían dejar más de un tanto... ...porque el agua era muy escasa... ...entonces se dejaba justo lo que era para reclamos... ...el resto se daba o se vendía... ...entonces se extendieron mucho por Andalucía". Suelen vivir cuando estamos hablando de gansos... ...en bandos silvestres, en bandos grandes... ...en grupos de cuarenta o cincuenta... ...donde hay un jefe... ...que controla la manada... ...muchas veces... ...si el grupo se convierte en un grupo más grande... ...sale un segundo jefe que dice... ...oye, yo voy a formar mi propio país... ...digamos ¿no?... ...recluta con batallas preciosas entre ellos... ...empieza a raptar... ...del bando a las hembras que más le interesan... ...o a los parientes más cercanos... ...para formar un segundo bando... ...hay batallas preciosas que se hacen ahí... ...y al final se forma un segundo núcleo. Ahora sólo queda su reconocimiento oficial... ...como nueva raza autóctona andaluza... ...y esto depende de la Intente Europea... ...un organismo internacional... ...o bien a través del Ministerio de Agricultura español. A ver si para el otoño podemos presentarlas... ...en el Ministerio de Agricultura... ...a ver si da tiempo a hacer estudios genéticos... ...y luego en noviembre las llevamos a Erning... ...a Dinamarca... ...y ya las presentamos oficialmente... ...si a nivel mundial... ...y que nos den el visto bueno". La labor apasionada de estos criadores... ...está siendo fundamental... ...en el germen de esta nueva raza doméstica... ...de una nueva raza con un nombre... ...tan definitorio de nuestra identidad. Ahora en las incubadoras... ...ya están los embriones de la próxima generación... ...que tiene múltiples utilidades. La oca andalusi se ha creado... ...como pájaro de reclamo... ...todo lo demás viene después... ...el huevo es enorme... ...la carne exquisita... ...el plumón es una maravilla... ...es una ave decorativa... ...aparte de ser una preciosidad... ...y un patrimonio andaluz... ...que tenemos que tener en cuenta... ...dentro de la genética española... ...eh... ...tienes una ponedora estupenda... ...tienes una carne estupenda". Es un animal que... ...al que se le puede aprovechar... ...absolutamente todo". Estos ejemplares que Plácido cedió a Pedro... ...se sabe que tienen 22 años... ...en alguna especie silvestre... ...se ha llegado a comprobar que alcanza... ...los 90 años... ...algo de esto lleva, sin duda... ...la oca andalusí. ...es no con la tierra. ¡Nos vemos, no a la la... ...es muy grande, los 10 años... ...es muy grande... ...no con la tierra. Gracias por ver el video